Yo soy yo me siento Del Platano Power con salami no te miento Te vas a seguir bebiendo los serruchos de a doscientos Si se ven cervezas las de tapa con los dientes Me gustan las tuyas y de la marca Presidente Voy pa' el carnaval disfrazado de cajuelo Con un porterrón de los de aso de traviejo En cualquier...